Enhorabuena El muro de los famosos Por favor, ese cabello Oye, le da increíble, ¿no? Realmente a esta morocha Todo le queda muy, pero muy Y sabes que es lo que me encanta también Que arman unas producciones fotográficas increíbles Ella siempre se está luciendo Está innovando Que eso es lo que me encanta Y aparte que, mira Tiene un mensaje muy lindo Como siempre y muy característico de ella Amarse con talentos y defectos incluidos Qué bueno saber eso Muy bien, ahí está Para que puedan ver Y si encuentran defectos me avisan Ahí está Mariana Pinedo No tiene, qué defecto tiene esta mujer Pero sabes que sigamos más adelante A ver Por favor, vamos a hablar de Alex Melgarejo Que es parte del dúo Alex André Que mira, está compartiendo Esta bellísima fotografía También con un mensaje especial a la lambera Mira, aquí dice Si te sientes cansado, descansa Pero no te rindas El camino es largo Pero si amas lo que haces Lo encontrarás divertido Ese es un lindo mensaje Que nos dedica Alex Melgarejo Ahora vamos a ir con la mujer de la mirada bellísima Aquí como pueden ver Daniela Cortés Modelo independiente Sube también esta bella fotografía A Daniela todo le queda bien Y sobre todo porque siempre está subiendo También un mensajito muy especial Duérmete con ideas Levántate con actitud Dice Muy bien, ahí están los pensamientos Totalmente profundiz De los famosos en nuestro país Continuemos ¿Quién es ella? Carolina Paz Mira, Carolina Paz Ex conductora de P.A.T. Que sube esta fotografía De uno de sus bebecitos hermosos Aquí como pueden ver Está Isabela ahí Mira, parece que heredó la belleza de la madre Exactamente, linda foto Y está disfrutando entonces a su hija Vamos a irnos con Noelia Rao Mira vos, esta mamá Como siempre radiante, bella Le encanta como está disfrutando al máximo Esta es su etapa de embarazo Exactamente, vamos a ver ¿Qué dice ella por ahí? A ver, la la la, baby boy No, está esperando a la bebé Entonces todavía le mandamos un beso gigante A nuestra queridísima amiga Noelia Rao Vamos a irnos con esta tipita Que creo yo que tiene unos kilos de más La verdad, discúlpeme Y siempre le digo ¿Qué kilos de más? Flavia Nunca podía decir su apellido Flavia Dresepic Mira lo que es Increíble fotografía Mira, jamás me la imaginé verla tan sexy a esta chica Espec Mira, realmente ella tiene una rutina de hacer gimnasio Hacer dieta Me la topé en la expopet Realmente espectacular Muy, pero muy linda ella Ahí está, para que pueda me la topé Cerro grasa ella, ¿no? Increíble, increíble el trabajo que ha realizado Yo la conozco a Flavia desde hace bastantes años Y he visto esta evolución que ha tenido Ha sido muy perseverante Ha luchado por la figura que tiene en este momento Pero no solamente la tenemos a Flavia No, no, digamos hablando de Flavia Porque realmente la vemos Que realmente está trabajando durísimo Pero me voy a cambiar yo Ay, qué envidiosa No, pues Alan, hay que seguir viendo a los famosos Por favor, vamos a hablar de Yanaína Prates Esta actriz que está realizando un rodaje en la Ciudad de La Paz ¿Con qué se vendrá, no, Yanaína? Siempre la vemos constantemente trabajando Y lo que me encanta es como siempre ella, ¿no? Bien, pero bien, bien arraigada al arte Que es lo que le gusta Claro, recientemente sacó su libro Así que está, pues, súper contenta Y le mandamos un gran beso Vamos a irnos nuevamente con Wendy Flores Perdón, me voy yo ya Espectacular para que puedan ver fotografías Moviendo mucho sus redes sociales La pueden seguir en el Facebook La pueden seguir en Instagram Entonces, para que puedan ver ¿Cuál es el pensamiento de ella? A ver, dice Lista para las sorpresas de la vida Reto de hoy Comenta la palabra ready Y la palabra sin ser interrumpidos Si logras, te mencionaré en mi historia Empezamos, a ver, Alan, veras Ready, 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 ready Bueno, espero que me mencione entonces En su historia, mi querida Wendy Que está muy linda Siga rompiendo corazones por este lado Mientras yo me quedo aquí Espiando más Muro de los Famosos Continuamos con más Porque hoy hay muchos kimplañeros El Muro de los Famosos Enhorabuena Muro de los Famosos Muro de los Famosos Muro de los Famosos